Y hoy declaramos que nuestro Dios es invencible Declaramos que nuestro Dios es invencible Su gloria cume en los cielos y la tierra se llena de alabanza Su fe es Nandor, brilla fuerte, su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad invencible Él ha resucitado, invencible Cortero inmolado, invencible Él es exaltado, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina ¡Aleluya! ¡Nuestro Dios! ¡Nuestro Dios! ¡Es invencible! ¡Canta conmigo! Su gloria cume en los cielos y la tierra se llena de alabanza Su restante brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible Él ha resucitado, invencible Cortero inmolado, invencible Eres exaltado, invencible Eres exaltado, el Señor nuestro Dios Enconlo' ¡Nuestro Dios! ¡Nuestro Dios! Invencible, el ha resucitado Invencible, el cordero y volado Invencible, el es el saltado El Señor nuestro Dios, todopoderoso reina Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, el vivo está Mi Rey, pronto vendrá Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, el vivo está Mi Rey, pronto vendrá ¡Aleluya! ¡El fruto vendrá y nos levantará! ¡Por eso hoy lo alabamos! ¡Por eso hoy lo exaltamos! MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Gracias.